Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, Grimelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos notas del diseñador del parche de mitad de temporada Un parche bastante tocho, un parche bastante importante Y un parche que no podría dejar de escapar mi gente En esta última edición de Designer Note Entraremos en más detalles sobre los cambios de equilibrio que vendrán con el parche 3.3 Y le daremos una idea de las razones detrás de estos cambios Matriz de equilibrio y prohibiciones de operador superior Vale, aquí no tampoco voy a decir mucho, lo vais a ver y tal Ya que esto, bueno, como siempre, ¿vale? Operadores que se cogen mucho, operadores que se cogen para tener una tasa alta de victorias ¿Vale? Lo de siempre Madre mismo por aquí, incluso con Jaeger Que fíjate cómo está Jaeger, que Jaeger prácticamente está fuera de los límites ¿Vale? De lo remarcable Sigue siendo uno de los operadores que más se utiliza Pese a que es uno de los operadores que más cambios le hacen Tal cual, o sea, nerfeamos a Jaeger Que lo cojamos más, dice Tal cual, ¿vale? O sea, parece ser que es así Parece ser que después de haberlo nerfeado un poquito con respecto a tema movilidad, etc El personaje sigue siendo aún más útil que antes O al menos, más usado Con solo un 1% de presencia Tachanka no se juega a menudo No, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿Cómo has llegado a su conclusión? Pero cuando es elegido El señor refuerza su poder y proporciona el delta de victoria al defensor más alto Ojito a esto, pedazo de tontería que acaban de decir Dice El señor refuerza su poder y proporciona el delta de victoria del defensor más alto ¿Sabes cuándo se coge a Tachanka en Rainbow Six, gente? Cuando literalmente vas 53 a 1, ¿vale? Literalmente vas para trolear Y porque sabes que vas a ganar esa partida es porque vas 53 a 1, ¿vale? Por eso su delta de victoria es el más alto como defensor ¡Es obvio! ¿Quién se coge a Tachanka actualmente? Nadie ¿Quién se va a coger a Tachanka en un futuro? Todo el mundo Bueno, seguramente nadie porque estáis siempre baneados Pero bueno, eso ya es otro tema Pasamos a la tasa de prohibición del operador En este caso estamos en ataque Y parece ser que en Ranked, PC y Platino o aproximado, ¿vale? De esta temporada tenemos al más vetado Thatcher, Montaña, Blackbeard, etc, etc ¿Vale? Tenemos por aquí la gráfica Para el que quiera verlo pues lo tiene en el fondo, ¿vale? En defensa tenemos Mira, Echo, Umeluzzi Bueno, y lo de siempre, ¿vale? Clash, Vakiria, Kai, etc, etc Pasamos con los cambios de verdad Equilibrio del operador Tenemos a Ace Se reduce el número de explosiones del Selma De 3 a 2 Actualmente Ace seguirá teniendo esos 3 Selmas, ¿vale? Esos 3 lanzadores Esas 3 como queráis llamarlo Pero cada uno de ellos explotará un máximo de 2 veces En lugar de 3 Pues bien, lo dicho Tenemos actualmente los 3 Selmas Igual que siempre Pero cada uno va a hacer un máximo de 2 explosiones Como estáis viendo ¿Vale? Ni más ni menos Bueno, menos sí porque los pueden romper ¿Vale? Pero lo dicho Tenemos un máximo de 2 por cada uno Le han bajado En este caso le han hecho un gran nerf feo Y sí, creo que se va a notar y mucho en las partidas ¿Vale? Ahora tenemos un rico Mickey Mouse Con este cambio pretendemos reducir la presencia del operador Mantener a Termite como una alternativa creíble E invitar a los jugadores de Ace A pensar dos veces el colocar a Selma en una pared reforzada Está bien, sinceramente Porque el tema de Ace era llegar a una pared Tirarla a cualquier sitio y ya rompía entero ¿Vale? Actualmente creo que va a ser mucho mejor Le han hecho un gran nerf feo Pero bueno Si es para el tema de equilibrio Pues vamos a ver qué tal Tenemos a Frost Añadida la ITA 12S Con una rama secundaria Para la gente que no lo sepa La escopeta de los españoles ¿Vale? Como todos saben Las escopetas secundarias son muy importantes En la defensa Para estructurar el entorno Y crear agujeros de rotación La eficiencia de Frost Actualmente se basa en la frecuencia Con la que se juega La mayoría de los jugadores atrapados En sus Welcome Match No esperaban el Canadian Defender Pues estupendo Of course, my friend Además de eso Frost a menudo coloca sus trampas En escaleras cerca de puertas y ventanas Esperamos que el agregar una escopeta secundaria A su equipamiento Se beneficie de ser un poco más versátil Literalmente te están diciendo Que uses la escopeta Para matar a todos aquellos Mientras estás campeando ¿Vale? Detrás de las ventanas Escondido detrás de un marco Como si fueras una maldita rata De campo ponzoñosa Usa la escopeta de los españoles Los desarrolladores de Ubi Te agradecerán Además dice Los jugadores podrán ser un poco más creativos Si esperamos superar su presencia Por un pequeño margen Ok Pues tenemos para aquí la escopetilla Eh, es ok Esperamos que les guste mi creatividad Bonito Pasamos a clase Reduce el tiempo de recuperación de la visión De 0,4 Como estaba anteriormente Un segundo, ¿vale? Reduce la penalización de movimiento En un 50% De 6 a 12 segundos de movimiento Eh, población a la que se dirige este cambio Nunca han tenido esta vaina Sinceramente Es como en plan Literalmente estás haciendo un juego competitivo Solamente para jugadores profesionales ¿Vale? Para jugadores de proliga Pero luego dices Ah, no, esto es para casuales Sí, amigo Mis cojones Según muestra la matriz de equilibrio Graza es actualmente Uno de los operadores con peor desempeño Somos conscientes de que Glass Es un atacante extremadamente situacional Que tiene el potencial De ser bastante frustrante En determinadas configuraciones Por el momento Solo estamos tratando de ayudar A Timur a encontrar un término medio Para aumentar la utilidad De su dispositivo Y hacerlo un poco más fácil de usar Y un poco más cercano A otros atacantes En términos de rendimiento Lo dicho Con el tema de Glass No me entera absolutamente nada Ayer estuve hablándolo con Pablo Y estuvimos viéndolo en partida Y tampoco he notado ninguna diferencia En absolutamente nada Igual es que no lo he entendido Pero bueno Vamos con Melusi Le añaden la MP5 Como arma principal Le quitan la T5 Óptica disponible en el MP5 La holográfica Punto rojo Y la reflex El desempeño de Melusi Es extremadamente sólido Ya que cuenta con una presencia Muy alta Y wind delta en defensa Recopilamos comentarios Sobre este rendimiento Mira No os voy a mentir Vale gente Yo no sé a qué se dedican Los desarrolladores de R6 Pero le dan mucho más importancia Al tema del armamento Que muchas veces la utilidad Vale literalmente ¿Qué le pasa a Jager? Jager es un personaje Muy útil por su utilidad ¿Qué hacen? Le quitan cosas al arma ¿Por qué? Sin sentido Vale no tiene mucho No sé Hay veces como que no tiene mucho ideal Los que están haciendo el juego Para hacer los cambios que hace ¿Vale? En Melusi ¿Va a seguir siendo Melusi Personaje tal y como es? Exactamente igual Le han quitado la T5 Le han puesto en MP5 Da igual O sea Melusi sigue siendo buena Aunque le pongas ese arma Es como con Jager Sinceramente Me parecen cambios absurdos ¿Vale? O sea muy absurdo Oryx Le añade en la T5 Como arma principal Y le quitan la MP5 Ópticas disponibles en la T5 Punto rojo Polográfica Reflex Y mira 1.5 Probación Bla 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 Tontería Al contrario del cambio Que hicimos con Melusi Oryx sufría por tener Un arma decepcionante Que resultó ser perjudicial Para el rendimiento De los tiroteos No creo que sea así la verdad Gracias al T5 Que ha demostrado ser excelente Para otros roamers Pero también con la incorporación Del scope 1.5 Estamos bastante seguros De que Oryx Debería ver algunas mejoras En este área ¿Sabéis qué pasa gente? El problema de Oryx No es que no sea útil Sino que hay personajes Que son mucho mejores que él En su desarrollo ¿Vale? O en su trabajo Por lo que si os digo La verdad gente Creo que Oryx Se va a seguir utilizando Exactamente lo mismo Independientemente Del arma que tenga ¿Vale? Una T5 Una BP5 Si la T5 tiene mucho más cadencia Tal y cual Pero no creo que eso repercuta En que se use más Un personaje u otro Igual que esto por ejemplo gente O sea Sé que estoy diciendo Bastante hater Con el equipo de desarrollo Pero es que después de haber visto Bueno Esta presentación de Tachanga Tal y cual La gente que estaba jugando Se supone que eran desarrolladores Luego salieron por Twitter Información De todos estos desarrolladores Que por lo visto Muchos de ellos No tenían ni 6 horas En Rainbow Six ¿Vale? Y son desarrolladores del juego En plan Que vale No tienes que ser un jugador profesional Para desarrollar el juego este ¿Vale? Y para hacer cositas Con respecto a todo esto Pero Tío al menos tendrás que saber Cómo se usa algo ¿No? O sea Si tú puedes desarrollar Un personaje Puedes desarrollar un arma nueva Puedes desarrollar algo nuevo Pero luego Si no tienes ni idea De cómo se usa realmente De qué te vale ¿Sabes? No sé Mira esto Se elimina el alcance 1.5 del E9 Bueno Lo he dicho El subfusil de Tachanga ¿Vale? Dice Para preparar la llegada La elaboración de Tachanga Decidimos quitar El alcance Bueno La mira 1.5 De su fusil De señor ¿Vale? Creemos que podrá confiar En bastantes activos Y este alcance Probablemente lo hará Demasiado potente O sea ¿A quién le importa Actualmente A Tachanga que le quiten La mira 1.5 Si la que se va a usar Es el arma potente Digamos La metralladora O sea Es que no tiene mucho sentido O sea Me estás diciendo Que con todo lo que tiene Tachanga Actualmente Que tiene Que si 10 granadas Que encima quita Un montón Que prácticamente quita El mismo daño Que capitado Cuando tira los fuegos Tiene 10 Tiene el tema del armamento Que lleva Que con 7 o 8 disparos Abres una rotación Que tiene 48 daño Por impacto Cada 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 disparo De esa metralladora Me estás diciendo Que para que no sea Demasiado potente Quitarle la 1.5 Del arma de su fusil Que no se va a usar ¿Que veis que no va a estar roto? No tiene sentido Sinceramente Y os digo No me estoy metiendo Con el tema De que sean malos Jugando los desarrolladores ¿Vale? Eso es Eso es lo de menos ¿Vale? Con lo que me estoy metiendo Es con el hecho De que No saben realmente Lo que están haciendo Es decir Si tú puedes hacer Un personaje súper tal Súper bonito Que a ti te encante Como desarrollador Pero luego En partida No funcione Como realmente esperabas Pero eso obviamente Tú no lo sabes Hasta que lo pruebas Hasta que la gente lo juega Por ejemplo Este de aquí ¿Veis? Ah si hoste Tiene buen KD Ya es que es nivel 8 Es que no se pasa Ni los entrenamientos Y lo digo No me estoy metiendo En este caso Con que no jueguen A nivel profesional Tal y cual De hecho lo he dicho No hace falta Que sean jugadores profesionales No hace falta Que sean champions Diamantes Es que no hace falta Ni que sean platas Ni cobre Da igual el rango Y si Estos trabajadores Lo que hacen Es probar las cosas Empersonalizadas Unos con otros Pero realmente Si yo solo Estas personas Lo que hacen Los personajes Y solo prueben Los personajes Con gente Que no juega Contra otros jugadores Que realmente Juegan todos los días Por ejemplo O una vez a la semana Aunque sea ¿Cómo van a saber Que un personaje Es bueno o malo Basándose en la experiencia Que tienen unos jugadores Que como muchos Juegan entre sí ¿Cómo puede alguien Que entiende del juego No decir Que este personaje Tachanka Está roto tal como está O sea ¿Quién me va a decir a mí O sea Eso viéndolo sobre el papel Que eso no está roto Al igual que el tema De los mapas Desde hace muchísimas temporadas Nos vienen diciendo Que los mapas Antes de sacarlos Oficialmente en el juego Están probados Por jugadores profesionales Luego realmente Es tocar la luz Esos mapas Y decir Tío Pero que mierda De mapas esto Tal cual O sea Pasó lo mismo Con torre Pasó lo mismo Literalmente Con parque de atracciones Nuevo Pasó lo mismo Con todos los recuerdos Y todas las mierdas Que han hecho Han sido mapas malos ¿Me está diciendo en serio Que eso ha sido Realmente jugado Por jugadores profesionales Que los jugadores profesionales Han probado Y han jugado Esos mapas Y no han visto Que eran malos Pero bueno Dejamos ya el tema Que me enervo Escudos balísticos Protección contra explosiones Los portadores de escudo Ahora se ven afectados Por la rotura de guardia Cuando son golpeados Por una explosión Lo dicho Antes O antiguamente Mejor dicho Cuando tú le pegabas A un escudo Cuerpo a cuerpo Pues digamos Le rompías la guardia ¿Vale? Y se le sale el escudo Para afuera Para que tú puedas Matar más fácilmente Pues bien Ahora con una explosión También se podrá hacer eso ¿Vale? Si tú le tiras Una granada de impacto A un escudo Ese escudo Se le abre Además Los operadores protegidos Detrás de un portador de escudo Ya no recibirán Daño total por explosión En este caso Lo dicho Si hay una persona Con un escudo En este caso Portando un escudo Y hay un aliado detrás Y hay una explosión Justo delante del escudo Ese escudo Digamos Protegerá Un poco A la persona Que está justo detrás ¿Vale? Ya no solo al portador Sino al jugador Que está detrás del escudo Dice La protección contra explosiones Del escudo Se redujo A 66% De 80 Esto según entiendo yo Ahora es más fácil Quitar vida a los escudos Con explosiones Ya que dice La protección contra explosiones Del escudo Se redujo a 66% De 80% Por lo que sí Ahora le quitaremos más vida A los escudos Con explosiones Al menos es lo que yo entiendo Lo he puesto en inglés ¿Vale? En el formato original Dice La protección de los escudos En la explosión Baja a 66% Sí, prácticamente lo mismo O sea, al menos es lo que yo entiendo Si alguien cree que no es así Que me lo pongan en los comentarios ¿Vale? Protección contra explosiones Los siguientes operadores Montaña Bleach Fuce Y Clash Protegerán Jugador hostiles Incluidos De una explosión Si el portador del escudo Se interpone entre ellos Y la explosión Lo he dicho Si aquí hay una bomba ¿Vale? Un C4 Y aquí hay Un montaña Esta persona No va a recibir tanto impacto Porque tiene un escudo delante ¿Vale? Rotura de guardia Esto lo voy a explicar tal cual ¿Vale? O sea, lo voy a leer tal cual está Porque está bastante bien explicado La animación de rotura de guardia Será proporcional Al daño infligido al escudo No al operador Y solo se activará Si se recibe un mínimo De 50 de daño Por explosión Cuanto mayor sea el daño Más importante será La animación de ruptura de guardia Me imagino que más se abrirá Esa ruptura de guardia ¿No? O sea, me imagino que Tengo yo el escudo Si me pegan con Algo que haga 50 de daño Igual se me abre Un poquito así el escudo ¿Vale? Pero igual si me pegan Con algo que hace 100 de daño Igual se me abre entero ¿Vale? Dependiendo del daño que haga Entre 50 hasta 100 Se abre más o menos El daño cuerpo a cuerpo Los efectos de conmoción cerebral Y la explosión sónica Activarán la ruptura de la guardia Al máximo Mientras que el daño eléctrico Solo activará la animación de ruptura De la guardia más baja Lo he dicho, ¿vale? Actualmente como estáis viendo Clash Con esa electricidad O por ejemplo Si tocas un bandit Un kai ¿Me explico, verdad? Además La velocidad de rotación Del operador protegido Se reducirá durante la animación Y también agregaremos Una nueva animación Para montaña Para evitar que su escudo Se pliegue durante una ruptura de guardia ¿Vale? Para que no se bugue Inventa no pegue Y nos rompa la guardia Que no sé Eso de ruptura de guardia Digamos Mientras nos rompan la guardia No podamos hacer la animación De levantar el escudo ¿Vale? Este cambio tiene varios objetivos importantes El primero es la coherencia En resumen Esto lo que dice Es que es bastante lógico Que si hay un escudo delante Y un aliado está detrás nuestra O otra persona Si hay una explosión delante del escudo Que coño No le afecte del todo la explosión ¿Vale? Es en plan Tío, que tiene que ser lógico Que si hay algo delante En este caso un escudo Puede proteger de la explosión Al que está detrás ¿Vale? Con eso en mente Sabemos que es probable Que esto abra la puerta A más trabajo en equipo Y cooperación Perfecto Indirectamente preveemos Un renovado interés Por parte de los defensores De elegir operadores Como Gojo, Smoke y el futuro Tachanka Para contrarrestar estas tácticas Sin embargo Las explosiones ahora también Activarán el mecanismo Guardia Rota Y ofrecerán una ventana de oportunidad Para dañar a los portadores de escudo Además de eso El escudo de Clash Se está convirtiendo En un contraataque difícil Para los operadores protegidos Ya que su habilidad ahora Activará la ruptura de guardias Imagínate ahora Con Clash ¿Vale? Que puedas abrir los escudos A los personajes Literalmente Si Clash ya es un personaje Que de por sí está roto Que no tiene mucha cabida en el juego Porque lo he dicho Está roto Imagínate ahora Que sin acercarse Puede quitarle el escudo A los personajes En plan Pues muy bien ¿Sabes? Buenas tardes Somos conscientes De que los escudos Son a menudo Una fuente de frustración Y esperamos Que el nuevo mecanismo De ruptura de la guardia Mejore este aspecto Nuestro objetivo También es mejorar El trabajo en equipo Y encontrar nuevas formas Interesantes de jugar Con un escudo En beneficio de otro equipo Realmente el problema De los escudos No son los escudos en sí Sino el problema De los servidores ¿Vale? Que tú estés de frente Con un escudo Y de repente te mate Un tío De un tiro a la cabeza Porque en su cámara Estabas de lado Eso no es problema Del escudo Es problema de los servidores Pero bueno Eso ya es otro tema Compañeros Pasamos a los cambios En armas T, C, S, G, 12 La escopeta de Kaiz, Goyo, etc ¿Vale? La disminución del daño Se ha hecho más progresiva Para alcanzar un daño mínimo A 50 metros En lugar de El daño en el rango máximo Aumenta a 68% Desde 48 La penalización del daño Del silenciador Se normalizó A menos 12,5% Independientemente Del rango La presencia de Kaiz y Goyo Es actualmente bastante baja Dentro de la población De los mejores clasificados Nos gustaría modificar su escopeta Para hacerlo un poco más atractivo De lo que han sido recientemente Los comentarios que recopilamos De los jugadores profesionales Tienden a indicar Que mejorar el daño De largo alcance Por un margen razonable No debería ser preocupante Con estas nuevas especificaciones La escopeta Ahora será capaz De derribar a un operador De dos blindajes Al alcance máximo En resumen Un pequeño bufeo ¿Vale? Una pequeña mejora A, C, S, 12 La escopeta de Alibi Y de Maestro ¿Vale? La disminución del daño Se ha hecho más progresiva Para alcanzar un daño mínimo De 50 En lugar de 20 Literalmente han hecho Un copepega ¿Vale, gente? De hecho que una pequeña pausa Han hecho un copepega Con la TCC Bueno, lo dicho Al igual que han hecho Con el arma de Gojo y Kaiz Han hecho con la otra ¿Vale? Tal cual Al igual que el cambio Antes mencionado También fuera de coherencia Ahora que la escopeta Está equipada con Babosas Estamos aumentando La efectividad de esta arma Dado lo buenos que son Actualmente el MX4 Store Para Alibi Y la alta 556 para Maestro No esperamos que este cambio Tenga un impacto masivo En la presencia de Gwynn Delta De varios operadores Tal cual Que han hecho un cambio A la escopeta Para literalmente nada Porque nadie lo va a usar ¿Vale? Cambios en las miras La comunidad ha solicitado Que todas las miras Por uno Sean equipables En todas las armas ¿Para qué? Para que todo el mundo Se sienta a gusto Con cualquier mira A mi por ejemplo Hay armas que literalmente He dejado de usarlas Porque tienen una mira Que no me gusta Absolutamente nada Por ejemplo Una mira holográfica Que no me gusta Absolutamente nada Porque es la mira holográfica Nueva No me gusta en un arma Y por tanto ese arma Ya no la utilizo ¿Por qué no dar a la gente La posibilidad de equipar En todas las miras por uno? Que se supone que son lo mismo ¿Vale? Porque son miras Sin aumento ¿Por qué no dar esa capacidad De poder ponerlas En todas las armas? Aquí dicen Dice El espacio ocupado Por la óptica En la pantalla Puede ser algo Que puede hacer Que el arma funcione mejor ¿Va a funcionar mejor Un arma dependiendo Del espacio que ocupe Su mira? ¿What? Aquí sí que es cierto Dice Queremos que los operadores Se sientan diferentes Y tengan una identidad Específica Ya pero estaría guay Que coño Ya que queréis Que nos sintamos cómodos Con todas las miras Que han puesto tal y cual Estaría bastante guay Que todas las armas Que tuvieran Miras por uno Le pudieras poner La mira que tú quisieras Por uno No tener que ponerle Una mira holográfica De las nuevas Cuando me gusta más La holográfica antigua ¿Sabéis a qué me refiero? Y ya por último Tenemos por aquí Dice Upcoming Bueno Aquí los cambios Que le han hecho ¿Vale? Tanto a Melusi Oryx Y Tachanka Lo tendréis por aquí En la misma pantalla Y poco más mi gente Sé que ha sido un vídeo Bastante larguito Pero venía bastante cargado De cositas Además de que quería Dar mi opinión Con respecto a ciertos puntos Pero bueno mi gente Un placer Un buen reto De 4000 likes Para más visitos Como estos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Y por supuesto Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Al respecto de todo esto Y vuelvo a remarcar Me da exactamente igual Que los devs Es decir Los desarrolladores del juego Sean buenos o malos Solo quiero que prueben Las cosas que hacen Y las prueben Como hace todo el mundo Jugando Si no se juega No se podrá probar Y si no se prueba Luego salen cosas Como un Tachanka Totalmente roto Que ahí va Inesperado La gente dice que está roto ¿Cómo no pudimos verlo? En fin mi gente Un placer Y adiós ¡Gracias!